Hoy, Señor Jesús, vengo ante Ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con Tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame Tu amor, sin Ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Hoy, Señor Jesús, vengo ante Ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con Tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame Tu amor, sin Ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Dame Tu amor, sin Ti no puedo ser feliz. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alcanzar la santidad. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alcanzar la santidad. Dame Tu amor, sin Ti no puedo ser feliz. Bueno, tú, Señor Jesús, vengo ante ti para alcanzar la santidad.